La carrera ya está planificada, ya tenemos todos los premios y queremos hacer la invitación a toda la ciudadanía para que participen de la carrera Alma Animal 5K. Se van a estar sorteando premios entre todos los competidores que crucen la meta, entre estos una moto, una bicicleta y también una computadora. Los fondos que se recauden van a ser en beneficio de nuestras mascotas. La carrera se va a realizar el día 23 de febrero en el parque 25 de junio, va a ser el inicio y también la llegada de la carrera. Va a ser por las calles del centro cantonal. Nosotros queremos abarcar unas 500 personas, sin embargo sería muy bueno que si existen más competidores es mucho mejor para nosotros poder recaudar fondos. Es un evento que va a ayudar a concientizar a la ciudadanía, además de ayudar a nuestras mascotas y también atraer el turismo a nuestro cantón. Va a ser un evento muy bueno en beneficio de todos nosotros como gironenses. Vamos a estar con cuatro categorías el día del evento, va a haber la categoría de hombres, mujeres, también las personas que corran con sus mascotas y una última categoría que es la familia o la jorga más numerosa que llegue a cruzar la meta. El principal punto de inscripción va a ser aquí en la calle García Moreno entre el Antonio Flor y Sández. Estamos con inscripciones en Cuenca, en Laran Almacenes, en la Remigio Crespo y Unidad Nacional y también en San Fernando, en el domicilio de la reina de San Fernando. Nosotros hemos estado hablando con todas las representantes de la Azuay, sin embargo, tenemos ya la acogida de las reinas que están más cercanas a nuestro cantón, en este caso la reina de San Fernando, en este caso la reina de San Fernando, San Isabel, también la reina de San Gerardo, la reina de Paute. Y así esperamos tener para el día del evento la acogida de más representantes de la belleza. ¿Ellas también van a correr? Sí, esperamos invitarles al evento para que ellas también participen y se sumen. La carrera se va a iniciar a las nueve horas en punto. Esto porque queremos respetar el tiempo y por eso vamos a salir puntuales a las nueve horas. Va a haber un calentamiento una media hora antes de la salida. El costo está en ocho dólares, vamos a entregar una camiseta y también la hidratación. Pero esperamos tener la acogida de todos ustedes porque esta carrera es solidaria.